Hola amiguitos, mi nombre es Tania Valeria Domínguez Miranda, estoy en la escuela de Mara de Monclova y hoy les traigo un tema muy divertido el cual es suma y resta de fracciones con un denominador. Para empezar tenemos que ver unos conceptos muy importantes, por ejemplo, ¿qué es una fracción? Bueno, una fracción es una división de un número entero en partes iguales y tenemos que recalcar que tienen que ser partes iguales y no deja de ser una fracción. El siguiente concepto es el numerador. El numerador es el número superior de la fracción y este indica el número de partes elegidas, lo que vamos a tomar. El siguiente es el denominador. Este es el número inferior de la fracción y indica en cuántas partes está dividida la unidad. Aquí tenemos un ejemplo, una pizza que está dividida en dos partes. Aquí vamos a tomar un medio de la pizza. Esto es una representación de un medio. Aquí les traigo unos ejemplos de sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Para hacer esto es muy sencillo, solamente se suman los numeradores ya que el denominador pasa exactamente igual de este lado del igual. Veamos un ejemplo. 8, 8 va a pasar como un 8. Después solo sumamos 4 más 2 y es igual a 6. ¿Vieron? Es muy sencillo. Vamos a dar más ejemplos. 2, 2 va a pasar un 2. 3 más 1 son 4. Esto quiere decir que 3 medios más un medio es igual a 4 medios. Veamos el siguiente ejemplo. 4, 4 va a pasar un 4. 2 más 2 es igual a 4. Como aquí es el mismo número, en el denominador como el numerador se considera un entero. Esto va a pasar siempre que sean el mismo número arriba y abajo. ¿Ok? Ahora le damos unas restas. Va a pasar exactamente igual el número de abajo que es el denominador. ¿Ok? 2, 2 va a pasar como un 2. Después, 1 menos 1 es igual a 0. ¿Qué pasó aquí? Cuando el numerador es 0, siempre toda la fracción va a ser 0, o sea, totalmente. Imaginemoslo así. Tenemos una pizza y nos ofrece el pizza y tú dices, no, gracias. ¿Qué parte de la pizza tomaste? Ninguna. Tomaste 0 pedazos de una pizza que está dividida en 2. ¿Ok? El siguiente ejemplo. 4, 4 pasa como un 4. Después, 4 menos 2 es igual a 2. El siguiente y último ejemplo. Son octavos, va a pasar como octavos. Después, tenemos 10 menos 2 es igual a 8.